Donald Trump ha fallado en el plazo que tenía para firmar el acuerdo electoral. Si es, mis amigos, vamos a irnos directo al grano porque es un reporte muy interesante. Donald Trump y su equipo de transición se están negando a firmar algunos documentos que son muy, pero muy importantes, mis amigos. ¿De qué se trata? Estamos hablando de un documento que va a asegurar una transición de poder, que sea pacífico, que en caso de que Trump vaya a perder o que incluso él llegue a ganar las elecciones 2024, no salga con que haya fraude, no salga con que me engañaron, no salga con nada. Documentos que incluyen cosas como acceso a fondos, acceso a oficinas, acceso a información clasificada. Todo lo que es esencial para que un nuevo gobierno pueda entrar con el pie derecho. Ahora sé que todo esto suena un poquito técnico, pero es mucho más importante de lo que parece. Así que para que te hagas una idea, te voy a explicar en qué consiste. Estos acuerdos no son opcionales. Son parte clave del proceso de transferencia de poder en los Estados Unidos. Entonces, sin ellos, el gobierno entrante prácticamente tendría que trabajar a ciegas. Esto puede ser durante semanas o incluso durante meses. ¿Y qué sucede con esto? Ponen en riesgo la estabilidad del país en el ingreso de un nuevo gobierno. Ojo, esto ya ha sucedido antes. Pero bueno, ya vamos a ir llegando a todo esto. Entonces, ¿por qué es que Donald Trump no quiere firmar estos documentos? Es muy fácil. Es el dinero. Cuando hablo de dinero, me refiero a mucho dinero. Si es que firmara los acuerdos, estaría prácticamente limitado a recaudar solo 5 mil dólares por donante. Así es, solo 5 mil. O sea, lo que pasa, al menos para los estándares de Donald Trump, es que sería una miseria. Él está buscando recaudar millones de dólares de donantes anónimos antes de que esté obligado, por ley, a revelar quiénes son. Es como si Trump estuviera diciendo, no me quiero limitar. Quiero seguir acumulando millones de dólares de donantes misteriosos hasta el último minuto. Y claro, pues, todo esto sin que sepamos quién está realmente detrás de todo lo que es su financiación de campaña, ¿no? Ahora, ¿por qué será? Recordemos que el día de ayer yo les estuve mencionando bastante bien sobre que Trump ha perdido este apoyo populista, ¿no? Que actualmente él no está recibiendo mucho lo que es la donación popular, ¿no? Las donaciones de los pequeños donantes, que actualmente Donald Trump está prácticamente viviendo de los donantes millonarios. Entonces, este acuerdo no le convendría para nada, porque estaría quitando lo que sería su ingreso fijo de los millonarios. Ahora bien, no es la primera vez que él hace esto. Voy a hacerte un pequeño recuerdo del año 2020, cuando Donald Trump perdió las elecciones frente a Joe Biden. No sé si tú sabías, pero en lugar de aceptar la derrota y poder facilitar esta transición de poder tranquila, pues, hizo todo lo contrario, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Aparte de todo este tema del Capitolio, etc. Él bloqueó la transición durante tres semanas completas. Durante todo este tiempo, el equipo de Biden no pudo acceder a oficinas del gobierno, no pudo acceder a fondos, no pudo acceder a documentos secretos que son necesarios para empezar a gobernar de una manera correcta. Todo esto porque Donald Trump le ordenó a la jefa de la Administración de Servicios Generales, un organismo del gobierno que creo que nadie conocía hasta ese momento, que no firmara los documentos que permitían el inicio de la transición. O sea, tan solo imagínate todo lo que significa esto. Un retraso de tres semanas que podrían haber tenido consecuencias muy graves para la seguridad y la estabilidad del país. Ahora, avancemos todo esto rápidamente a 2024. Donald Trump está planeando hacer lo mismo de nuevo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imagino que han oído hablar, pues, ¿no?, sobre este proyecto de 2025. Yo igual se los he mencionado bastantes veces. Básicamente, Donald Trump y su equipo están tercerizando todo el proceso de transición. ¿Y a quién? Pues ni más ni menos que a la Fundación Heritage. Esta fundación ha creado una base de datos con 18 mil personas listas para ser nombradas en puestos del gobierno, si es que Donald Trump vuelve a poder. ¿Se imaginan eso? 18 mil personas. O sea, es como si Donald Trump estuviera preparando su propio gobierno ya en las sombras. En lugar de usar los canales oficiales para nombrar gente, o sea, nuevos, simplemente él va a agarrar a su equipo de esta base de datos privada. Ya lo tiene todo. O sea, olvídate de la transparencia, olvídate del proceso de selección del gobierno. Literalmente, mis amigos, es como si ya tuviera preparado un equipo paralelo para gobernar sin que nadie lo vea venir. Ahora bien, esto ya nos lleva a otro punto que es clave en todo esto. Donald Trump y su relación con las normas y la transparencia. Yo creo que si algo ha quedado bastante claro, al menos a lo largo de los años, es que Donald Trump no es un fan de las reglas. ¿Se acuerdan cuando se negó a entregar sus declaraciones de impuestos? ¿O cuando no quiso mostrar los registros médicos completos? ¿O incluso cuando nombró a su propio doctor de cabecera como su portavoz de salud? ¿Por qué es que hace esto? Porque como muchos dicen ahí, quien nada debe, nada teme. Pero parece que Trump tiene mucho que ocultar. Ahora bien, con toda esta negativa de firmar los documentos de transición, se está repitiendo el mismo batrón. ¿Qué es lo que quiere que no veamos esta vez? Todo esto tiene consecuencias reales, mis amigos. Al retrasar la transición, crear caos, Donald Trump está poniendo en riesgo no solo la estabilidad política, sino que también esta seguridad nacional. En un mundo donde los conflictos internacionales están siempre a la vuelta de la esquina, no podemos darnos el lujo de tener un gobierno entrante que no esté preparado. Entonces exactamente esto es lo que pasaría si vuelve a retrasar la transición de poder. Se imagina de un país como Estados Unidos, con una influencia global increíble, lidiando con un gobierno que ni siquiera puede acceder a información que necesita, para tomar decisiones críticas. Es un desastre total. Lógicamente no todo está perdido, ¿no? Aún hay algo que se pueda hacer. Y eso lo hacemos nosotros. Votar. Las elecciones 2024, mis amigos, van a ser clave. No importa si eres demócrata, si eres republicano, si eres independiente. Lo importante es que no dejemos que el caos, que la falta de transparencia, decida en el futuro del país. Tienes que salir a votar. Asegúrate de estar registrado, de seguir todas las reglas que tu estado exige para votar. Y si puedes, mejor hazlo temprano. No dejes que tu voto se pierda. Recuerda que las elecciones no solo son el 5 de noviembre. Puedes votar por correo, por adelantado o el mismo día. Lo importante aquí es que tu voz se escuche. Y que juntos es como podamos evitar otro caos en este próximo año 2025. Entonces, la pregunta que les dejo el día de hoy es la siguiente. ¿Qué está tramando realmente Donald Trump? ¿Está buscando desestabilizar otra vez la transición de poder? ¿O simplemente está cuidando sus propios intereses financieros? Sea como sea, pues es algo que creo que no podemos de ignorar, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos el día de hoy, señores. Saludos, Olivia Peña. Saludos, Cecilia Rodríguez. El que nada debe, nada de más. Así es, mis amigos. Eso es lo que está ocurriendo actualmente dentro de la política estadounidense. Al parecer, pues Donald Trump no va a querer firmar este documento. Para mí es más que sencillo. Yo creo que Donald Trump no quiere firmar estos documentos por el tema de los donantes. Si él firma este documento, se estará viendo limitado a que solo pueda, pues, no sé, recibir 5 mil dólares por donante como máximo. Hablamos de una base de seguidores que actualmente no están donando mucho dinero y su donación grande, prácticamente un 80% o 70% de lo que ha logrado recaudar ha sido gracias a las corporaciones, gracias a los millonarios, gracias a esos aliados élites que están con Donald Trump. Gracias.